Los cuerpos quedaron a la vista de todos, tenían perforaciones de bala y separados a 200 metros de distancia uno del otro. Se manejan dos versiones del sanguinario hecho. Al parecer como que los identifican como asaltantes a estas personas, se da un altercado dentro del bus y se baja el sujeto corriendo y unos sujetos lo persiguen. Una de las víctimas sale corriendo y lo persiguen y le hacen una serie de disparos y le producen la muerte en el lugar. Una segunda persona más corre del lugar y le dan alcance y también le quitan la vida a consecuencia de disparos por arma de fuego. La segunda hipótesis señala que ellos eran las víctimas, ya que no se les encontró documentos ni objetos de valor. Ellos son los víctimas, los fallecidos. Algo es que ellos venían asaltando. Por eso que las operaciones son contradictorias ahorita. Los fallecidos no pudieron ser identificados. Se dijo que uno de ellos tenía entre 30 y 34 años y el otro de apariencia más joven. Al parecer, los criminales pudieron huir refugiándose en la colonia Méndez de Ciudad Delgado y los otros se les vio rumbo hacia las Margaritas de Soyapán. Casi al mismo tiempo del doble homicidio, un cuerpo fue calcinado sobre la carretera de oro, a 100 metros del puente hacia la colonia San José de Soyapán. Se presume que sujetos a bordo de un vehículo abandonaron el cadáver y procedieron a quemarlo para ocultar evidencias del crimen. A esa persona como que la quemaron, la calcinaron, ¿verdad? Y se encuentran esos restos de osamenta. Han sido solo los huesos nomás. En este momento se han recolectado y van a ser llevados a medicina legal. De lo que va del mes de febrero, de manera preliminar se maneja que ocho personas han perdido la vida de forma violenta en Soyapán. Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.